Lo salimos a buscar, yo creo que lo estábamos teniendo dominado y esa pelota quita no. Yo creo que el equipo viene funcionando bien a lo largo del campeonato, con algunos momentos que no son buenos, pero propone, intenta, quiere salir a buscar, y eso es lo que estamos pidiendo. Hoy es una lástima que en un momento de juego ya estábamos con los tres puntos, y bueno, en una pelota quita se nos fue. Sí, descansar, recuperar a los muchachos, y el campeonato es duro, es largo, y lo venimos llevando bien. Intentamos, intentamos, hasta el último minuto, intentamos conseguir los tres puntos, no se pudo, pero bueno, sumamos, ¿qué es lo que queríamos? Sumar, no dejamos pasar, no perdimos, porque ya íbamos perdiendo, entonces ya ahora, ya mirar ya lo que se viene el día miércoles. Este es mi estilo de juego, yo soy así, juego como un gamín, como se dice allá en Colombia, un juego como un gamín, así me gusta jugar, y bueno, gracias a Dios se están consiguiendo los goles, que era lo que queríamos. Ahora ya, seguir mejorando en la definición, y lo que se viene ya el miércoles.